Soy un río Mis amigos, siempre falan Que eres mi mejor amigo Jesús Abrázame Jesús, me siento solo Nadie sabe a mi dolor Nadie sabe mi tristeza Nadie es más que tú Acompáñame a cruzar este desierto Sin tu ayuda no lo haré Acompáñame a cruzar este desierto Sin tu ayuda no lo haré Tómame en tus brazos Acompáñame Dios mío Seguiré 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 Si tú vas conmigo En la soledad No hay quien me acompañe Pero más creo en ti, Señor En los momentos de soledad Tú estarás conmigo todos los días Ayúdanos, Señor Música Abrázame Jesús Abrázame Jesús, me siento solo Nadie sabe mi dolor Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe 실a Nadie está Nadie sabe mi tristeza Nadie sabe mi tristeza Acompáñame a cruzar este desierto Sin tu ayuda no lo haré Tómame en tus brazos Acompáñame Dios mío Seguiré, seguiré Sin dudas contigo Hermanos y hermanas Y de fuerza Dios No importan las dificultades Amigos y amigas Tú que estás solo Dios está a tu lado No te sientes triste No te sientes sola Dios está a tu lado